Y hoy la linchera de la piccola cuoga ensalada de bacalao con papas. Esta no era mi ensalada favorita, pero en mi casa lo que no te gustaba te lo daban en repetición instantánea. Los ingredientes son muy sencillos. Bacalao, limón, ajo, papa, cilantro, ají cubanela y un poco de puerro. Pone a hervir la papa, también el bacalao con un poco de ajo, puerro y cebolla. Corta la cebolla en plumas y agrega un poco de agua para persiguar su sabor. El puerro y el ají picado a tu gusto. El cilantro y solamente los suces de las hojas. Retira el bacalao del fuego, deja enfriar. Escurre la cebolla, agrega limón, aceite, vinagre, sal y pimienta. Deja marinar por un momento para luego agregar a las verduras. Una vez las papas estén listas, deja enfriar y pélalas y córtalas a tu preferencia. Para ensamblar, altera los ingredientes. Disfruta de una ensalada muy saludable y muy rica, que te va a traer muchos recuerdos de tu niñez. Hasta la próxima para más recetas deliciosas.